Muy buenos días, muy bien, pues bueno, estamos ya dando inicio, verdad, a lo que es nuestro jueves, jueves diamante, por ahí, lo que es el tema de condiciones generales de trabajo, les damos la más cordial bienvenida a todos los asistentes, compañeros que nos están por ahí en las sesiones, y pues bueno, decirles a todos ustedes que sean bienvenidos, verdad, a esta sesión, les damos ahí la bienvenida a nombre de nuestro secretario general del sindicato, el maestro José Martín Cano Martínez, verdad, que es nuestro líder, y que pues gracias al apoyo y al empuje, verdad, ahí que tiene siempre estarnos capacitando, pues estamos llevando estas sesiones semana tras semana, y bueno, vamos a tener hoy una capacitación, creo que bastante especial, en donde va a estar Ricardo y Margarita, nos van a estar compartiendo lo que es el tema de condiciones generales, verdad, entonces tenemos como compañeros, como líderes, delegados, sindicales, tenemos pues creo que por ahí la responsabilidad, verdad, de conocer toda la normativa, todas las leyes, lo que es la ley del Issste, la ley federal de trabajo, todos los reglamentos, verdad, que con los cuales estamos trabajando, reglamentos de comisiones, pero tenemos una muy, muy importante, que es el tema de condiciones generales de trabajo, y bueno, hoy Richard y Margarita nos van a estar ampliando un poquito ahí el panorama de lo que son las condiciones, verdad, la interpretación, el correcto manejo, y cómo podemos utilizar las condiciones como herramienta, así que bueno, sean todos bienvenidos, vamos a aprovechar este tiempo, es para disfrutar, como compañeros, como parte de la estructura sindical, no sé si tienes ahí el cafecito, si tienes ahí una botellita, ah, si ya vimos que Richard tiene el cafecito, este, igual a los compañeros, esperamos que pasen un buen tiempo, que lo disfrutemos, que aprovechemos, hagamos notas, y pues por ahí vamos, creo que va a ser una sesión pues llena por ahí de alimento, que nos va a nutrir, y nos va a servir bastante para el día a día ahí en las unidades sindicales, verdad, entonces pues bueno, no les quito más tiempo, Ricardo, ya me tomé ahí tres minutos, Ricardo, Margarita, les dejo ahí el tiempo, el micrófono, adelante, el tiempo es todo suyo, y gracias también a los compañeros que están detrás de cámaras de comunicación y fusión, adelante. Sí, muchas gracias, muy buen día, Jorge, a todos los presentes, nos da mucho gusto el día de hoy estar aquí con ustedes, compartiendo un poco de este tema de condiciones generales de trabajo, sabemos es que es muy amplio, pero hoy no vamos a trabajarlo de manera particular, algún artículo, sino vamos a ver las condiciones de manera general, qué son, cuál es su objetivo, qué es lo que contienen las condiciones, las leyes de las cuales emanan, la supletoriedad, cosas de ese tipo es lo que vamos a estar trabajando en esta sesión de Jueves Diamante, que si bien es cierto, como ya lo citaba, es muy amplio, pero procuraremos resumirlo para que en esta sesión de aproximadamente una hora podamos tener una idea correcta y adecuada de qué es las condiciones, para qué nos sirven y qué es lo que debemos de hacer todos nosotros como líderes de la organización sindical. Entonces, den un segundo únicamente en lo que comenzamos a compartir pantalla para iniciar con el tema ya de lleno. Bien, pues nuevamente amigos, me presento, servidor amigo Ricardo Chávez Barbosa, muchos de ustedes ya me conocen o tenemos el gusto ya de conocernos y como lo citaba al inicio, es un gusto poder estar compartiendo con ustedes este tema de condiciones generales de trabajo desde una manera general. Ojalá que nos ayude, por eso hay que tener el día de hoy dispuestos tanto el corazón como el cerebro para poder llevarnos toda esta información que seguro estoy, nos va a hacer de mucha utilidad en el desarrollo de nuestras funciones como representantes sindicales. El día de hoy, con gusto, presento a la licenciada Margarita Cornejo de Sena, quien me acompaña el día de hoy. Adelante, licenciada. Sí, muchas gracias, licenciado. Muy buen día, queridos amigos, compañeros. El día de hoy, pues me es muy grato, como bien lo dijo el licenciado Ricardo, vamos a hablar de condiciones generales de trabajo de la Secretaría de Salud. ¿Qué quiere decir esto? Que es un apartado que nos rige a nosotros, que nos aplica a nosotros y que es tan importante que conozcamos, que tengamos siempre presentes todo lo que avanza con nuestras relaciones laborales, ¿sí? Ya en esta relación que se encuentra entre la Secretaría de Salud como fuente patronal y a su vez con esta organización tan importante que es el CENSA. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a iniciar con la ponencia para que sea más fluido, más rápido. Y bueno, pues vamos a ver que las condiciones generales de trabajo, pues van a regular, van a regular que el ingreso, permanencia, baja, cese, promoción y estímulos de las y los trabajadores. Así también como el establecimiento, en lo general, de los lineamientos, de los lineamientos, términos de lo dispuesto en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado. Bueno, pues quiero que sepan que todo esto, todo esto que acabo yo de mencionarles, no es más que la situación de donde regula, regula las condiciones generales de trabajo, la relación laboral de la Secretaría de Salud con los trabajadores, ¿sí? Esa relación tan importante que debe darse desde que iniciamos nuestra relación con este patrón hasta que finiquita, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es alcanzar una eficiencia, calidad e incremento en la productividad. En la productividad, en lo que hacemos día a día, en lo que nos desarrollamos, en los diferentes puestos, en los diferentes códigos. Todo esto, todos estos funciones, las tenemos, esa calidad, esa eficiencia, es parte de lo que debe de ir creciendo si nosotros nos apegamos a estas condiciones generales de trabajo, ¿verdad? Y a la vez salvaguardan y establecen los derechos de las y los trabajadores en apego a la normativa. Esta normativa, ¿qué quiere decir? Bueno, no precisamente nada más es en cuanto a esta normativa, sino se apoya, se apoya de leyes supletorias de donde emanan precisamente estas condiciones generales y después de las demás, de las que podemos echar mano para poder ya sea suplir o ya sea reforzar un cierto derecho, una cierta obligación, donde lo podemos encuadrar de tal manera que nos refuerce, que nos refuerce para poder llevar a cabo esa relación de manera armoniosa. Su aplicación corresponde a la Secretaría de Salud, indudablemente, tomando en cuenta que la opinión del sindicato y, en su caso, la intervención en los supuestos que establecen las presentes condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Que las condiciones generales de trabajo presentan obligaciones y derechos, así como prohibiciones. La autoridad se encarga de decirnos las obligaciones, las prohibiciones, todas estas cosas que son parte inherente de sus funciones como autoridad. Sin embargo, nosotros, como organización, somos ese equilibrio, ese equilibrio donde no debe de sobrepasar el peso de cada uno de estos organismos, tanto la Secretaría como las condiciones generales de trabajo, toda vez que si se descontrola esta balanza, que podemos decir que donde las condiciones generales de trabajo son el equilibrio, entonces, como autoridad pudiera decirse que entonces puede pasar que a lo mejor no nos quisieran dar días económicos, nos negarían algunos pases de salida, nos negarían algunos derechos, pero también, contrario a Censum, si las condiciones generales de trabajo las hacemos tan inherentes, de tal suerte que nos olvidamos de esas obligaciones, de esas prohibiciones de conocerlas, pues podemos caer en esta situación donde podemos abusar, podemos dejar de hacer o hacer situaciones que nos pueden perjudicar y que pueden dañar al final de cuentas esta relación tan importante que debe haber de manera balanceada entre la Secretaría de Salud, que es la fuente patronal, y la organización que, o los trabajadores que son los que deben estar regulados, ¿sí? Entonces, vamos a pasar a la siguiente, y que, y pues quiero que sepan que las condiciones generales de trabajo, más que un documento, son orden. ¿Qué quiere decir esto? Situación o funcionamiento correcto, en especial armonía en las relaciones humanas dentro de una colectividad. Es decir, esas relaciones humanas también no deben de quedar fuera de todo marco legal en cuanto a las relaciones de obrero patronal, es decir, la, la, la patronal con los trabajadores, ahí debe de haber una situación de funcionamiento correcto, que, que, que tiene que ser, eh, muy equilibrada, en especial las relaciones, ¿por qué? Para que así, de, de esa manera, vamos a aterrizar en un, buenas relaciones de trabajo, vamos a trabajar adecuadamente, vamos a trabajar con mucho entusiasmo, ¿por qué? Porque las relaciones laborales, las relaciones inter, las relaciones personales o las relaciones humanas, están en, de forma armoniosa, están llevándose de tal forma que no, la balanza no se está inclinando para un lado o para el otro. Equilibrio, la relación obrero patronal que permite que ninguna de ellas prevalezca sobre la otra. Lo, lo que acabo de mencionar, no podemos, eh, pasar de que el, la, la balanza se incline más hacia un lado, porque pasaría, eh, que el, ya sea, si los trabajadores, si incurren en alguna situación, en alguna falta, o, o en, o, y no, ayudándose y diciendo, no, pues es que las condiciones generales me protegen, tengo derechos, y podemos caer en ese círculo vicioso donde podemos, eh, incurrir en faltas sin que, eh, podamos darnos cuenta probablemente, podemos hacer o dejar de hacer ciertas cosas que nos pueden influir, nos pueden, eh, afectar en nuestra relación laboral con la, con la patronal. Debe haber, es coordinación, lo que, la, lo que nos permite movernos de forma sincronizada a realizar acciones dentro del ISAPE. Es decir, si podemos trabajar en armonía, si podemos saber cuáles son nuestras obligaciones y cuáles son nuestras prohibiciones, pero a la vez también nuestros derechos y podemos encuadrarlos de tal forma que la relación no se dañe, no se lastime y nos, y nosotros podemos entonces realizar como, como trabajadores nuestras funciones. Podemos desempeñarnos, desarrollarnos adecuadamente, eficazmente, en toda nuestra área de trabajo, dentro de todo ese, eh, mundo que es el hospital, pues si, si lo podemos llamar de esa manera, podemos desplazarnos realizando nuestras funciones de una manera adecuada, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque estamos apegados a esa normativa, estamos apegados a que nosotros conocemos lo más, lo más importante de esas condiciones generales. Todo es importante, pero realmente lo que más nos rige, lo que más nos, nos hace movernos dentro de nuestro diario vivir en esa nuestra segunda casa, que es el ISAPE. Es trabajo en equipo, es capacidad de participar activamente, ¿verdad? En persecución de una meta común subordinando los intereses personales a los objetivos del equipo. Es decir, un bien común, nos une un bien común, lejos de una, un beneficio personal, nos, primero en esta, en nuestra situación, por ejemplo, pues primero son el usuario, el cliente, el paciente que viene a nosotros para solicitar un servicio, porque tiene una necesidad, ¿sí? Entonces, nosotros, tanto la autoridad como el trabajador, debemos de trabajar en equipo, para así poder aterrizar en una atención de calidad y calidez a nuestros, a nuestros usuarios. ¿Por qué? Porque esa armonía se refleja en nuestro actuar, se refleja en nuestra, nuestra atención al usuario, porque vamos a estar muy equilibrados, vamos a estar bien, vamos a sentirnos bien emocionalmente, físicamente, espiritualmente, nos vamos a sentir bien, de tal manera que nuestro trabajo va a fluir adecuadamente en esa segunda casa, como les comento. Realización personal, alcanzar el máximo potencial, lograr el éxito y construir una vida feliz de la que puedas estar orgulloso. Podemos decir, si, si yo tengo quince años, veinte años, veinticinco, pero para qué esperar a tener esos veinte, veinticinco años, si a lo mejor a los cinco, o año tras año, podemos ir voltear atrás, y está, este, y podemos sentirnos orgullosos, podemos sentirnos orgullosos de lo que dejamos atrás, de ese legado, de esa, de esa huella que dejamos en nuestras unidades, para que, para que, de, de nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, eso es, eso nos dan las condiciones generales de trabajo, es alcanzar ese máximo potencial, es lograr ese éxito, es construir esa vida feliz, de la cual yo me voy a sentir orgullosa, ¿verdad? Entonces, desarrollo humano, ampliar la riqueza de la vida humana, más allá de la economía, en un enfoque que se centra en las personas y sus oportunidades. Esta, la, la, la secretaría, finalmente nos da un cúmulo, nos abre las puertas de oportunidades de tantas cosas, de realizarme, de seguir estudiando, de, de realizarme laboralmente, de realizarme personalmente, porque todas mis metas, todos mis sueños se verán cumplidos ahí, si yo, si yo hago eso, si yo me apego, y, y trabajo, y, y todos los días es un, el lugar de ir, eh, con ese síndrome de burnout, ¿no? Sino ir contenta, ir agradecida, ir con ese entusiasmo, a esa segunda casa, a desempeñar para lo que fui yo contratada, para lo que es lo que más me gusta, para desarrollar mi vocación, eso es, eh, ampliar mi riqueza humana, ¿sí? Bienestar, estar sano desde el punto de vista físico, mental, y emocional. Si nosotros, eh, nos apegamos a la normativa, conocemos lo más que podemos, de nuestras condiciones generales de trabajo, a qué estamos obligados, a qué vamos, a qué, qué derechos nos, nos pueden aplicar, porque, pues, las condiciones generales de trabajo, como sabemos, realmente nos da ese plus que, que la, la ley federal del trabajo, o, u otras leyes, eh, están por ahí, eh, se pudiera decir, limitadas, las condiciones generales de trabajo nos dan ese plus que nosotros, como trabajadores, como trabajadoras del ISAPEC, pues, nos, nos da ese, nos hace para que nos dé ese entusiasmo, esas ganas de ir a trabajar, y, y dejar esa huella, eh, en nosotros, marcado día a día, para el día de, el día que tal vez nos vayamos, que nos jubilemos, volteemos atrás, y estemos, eh, felices, estemos orgullosos de lo que dejamos, ¿verdad? Calidad, calidad y calidez, un trato amable, la buena predisposición para entender sus problemas e inquietudes. Esto lo podemos ver para que veamos que nuestros trabajadores, nosotros, lo que somos líderes, poder, este, esperar, que, que nuestro trabajador tiene una necesidad, tiene un problema, tiene una situación que probablemente, para él, está siendo muy grande, está siendo de manera imposible de solucionar, y sin embargo, nosotros tenemos que tener ese trato amable, ese trato amable como líderes, para que nos puedan exponer su tema, exponer su problema, y nosotros, adecuadamente, de una manera técnica, de una manera jurídica, ya con pleno conocimiento de las condiciones generales, y de las leyes supletorias que nos pueden reforzar, y apoyar, o suplir, como ya lo habíamos mencionado, pues entonces, darle una asesoría acertada, darle una asesoría jurídica, una asesoría adecuada, y oportuna, para que ese problema que él está teniendo, con su, con, con, con la patronal, con algún compañero de trabajo, con alguna situación, hasta con un usuario, ¿por qué? Para que ellos puedan estar, y mantenerse en esa balance, en esa balanza, donde toda la, todo es armonía, donde puedan ser un asesoramiento adecuado, con la autoridad, de tal forma, que el trabajador, no se sienta, que, que está siendo, tal vez, violentado en algún derecho, pero que también conozca, si tiene, si le, si le aplica, o no, o si le, si le asiste el derecho, o no, a ese problema, y tal vez, el problema que él veía tan grande, si lo, si lo escuchamos, y si le, y si conocemos de esto, y le damos una asesoría, él sale de a esa oficina, de ese lugar, donde nos abordan, donde piden nuestra opinión, sale más tranquilo, sale más relajado, y sale, y sale, con esa idea, de que probablemente, no era tan grande ese, ese trabajo, que no era tan grande ese problema, ¿sí? ¿Qué incluyen las, las condiciones generales de trabajo? Bueno, pues, como ya lo hemos venido diciendo, adquisición de derechos, obligaciones, y prohibiciones. Es uno de los capítulos que, en los que, de los que se dividen las, las condiciones generales de trabajo, el dejar de hacer, o hacer, ciertas cosas inherentes a nuestro, a nuestro puesto, a nuestra función, que estamos desempeñando en ese momento. Nos habla de la asistencia, a ese lugar de trabajo, de cómo debemos de cumplir esa asistencia, esa permanencia en nuestro lugar de trabajo. De las faltas, el dejar de, de acudir sin alguna, sin alguna, algún justificante. De las licencias, con o sin goce de sueldo, cuándo tenemos derecho a ellas, cuándo no. Eso, todo eso lo tenemos plasmado en nuestras condiciones generales. De las incapacidades, cómo nos afectan, cuáles sí, cuáles no, hasta dónde, los lapsos. Todo ese, todo eso abarca. Pases de salida, ¿cuántos tengo derecho? ¿Cómo, si tengo, no tengo? ¿De qué depende? Si de lo, de, de las necesidades del servicio, si no, si es mi derecho y lo tengo que ejercer aún y que pudiera pasar por encima del, del bienestar del, del paciente. Recuerden que tenemos que ver un bien común, ¿verdad? De los, de los permisos económicos, si, si es un derecho o los podemos, este, o, o los, o los debemos guardar, los podemos guardar o los debemos dejar para, de que depende también si son de las necesidades del servicio, sino cuáles son los alcances de exigir un derecho para, sin menoscabar lo de la, 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 la atención al usuario, que es a lo que nos dedicamos. Los retardos, ¿verdad? A veces, ¿cuántas veces decimos tenemos derecho a llegar tarde? Cuando no, las condiciones generales de trabajo son muy claras y nos dicen cuál es nuestro horario a cumplir. De los cuidados maternos, cuándo nos aplican, cuándo no, cómo, cómo es, cómo, cómo funcionan. Y bueno, con una, y es, las condiciones generales de trabajo las tenemos que ver con una visión desde un desarrollo humano, como ya les venía mencionando. Una perspectiva, una perspectiva jurídica, ¿sí? Aplicar la ley, conocer nuestras condiciones generales como líderes que, que somos para poder dar esa asesoría oportuna a nuestro compañero trabajador de, en su, en un tema de un problema donde él pudiera verlo grande y con nuestro, si nosotros tenemos esa capacidad de conocer nuestras condiciones y las leyes e interpretarlas, podemos darle esa asesoría donde él salga y diciendo, no era tan grande mi problema. Desarrollo organizacional, donde todo esté organizado, tanto la, la, la patronal como los, los trabajadores, tener una, un organismo bien organizado de tal manera que las relaciones se lleven de manera balanceada, de manera armónica. Y bueno, ética y responsabilidad de los servidores públicos, ¿verdad? Tener esa ética, esa responsabilidad de saber que estamos en una, en un organismo público, que estamos al servicio de la población y que debemos de poner toda esa capacidad, todo ese entusiasmo para poder, este, realizar nuestro trabajo día a día. Y esto es lo que contienen y lo, con la visión que debemos de ver las condiciones generales de trabajo. En este momento le voy a ceder el uso de la voz al licenciado Ricardo Chávez. Bien, pues, ¿cómo vamos con el tema? ¿Es algo que les está apasionando como a nosotros? ¿Es algo que les está llamando la atención? ¿Les ha prendido algún foco rojo de decir qué me falta? ¿En qué estoy mermando en mi preparación, en mi capacitación? ¿Sabía de las condiciones generales de trabajo? ¿Cuántas veces las hemos leído? ¿Cuánto tiempo le hemos dedicado como líderes, como representantes a poder estudiarlas, a poder escudriñarlas? Entonces, es parte de esto, de las condiciones generales de trabajo. Son tan amplias que, de verdad, que necesitaríamos, pues, diferentes sesiones para poder estudiarlas de manera completa. Pero hoy, pues, vamos a llevarnos lo mejor que podamos. Como bien decía la abogada, desde una visión, desde una perspectiva jurídica... Entonces, desde una perspectiva jurídica, ¿qué es lo que... ¿Cómo las podemos estudiar? Entonces, aquí entendemos, amigos, que es mediante el derecho. Mediante el derecho es posible que demos respuesta a una cantidad relevante de necesidades legales derivadas de la relación obrero-patronal. Por eso es tan importante el derecho. Van a decir, ah, pues, qué fácil para Ricardo o para Margarita, porque son abogados. Pero no es algo complicado, no es algo del otro mundo. Hay que empezar a buscar jurídicamente, basados en el derecho, de dónde emana cada artículo. ¿Cuál es su finalidad? Llámese cualquier artículo. Pero si estamos hablando del artículo del 88 de Condiciones Generales de Trabajo, que nos habla de la guardería, ¿de dónde emana ese derecho? ¿Para quién aplica? Si es únicamente para las mujeres, si es para los varones. Verlo desde una perspectiva de género. ¿En cuántos de nuestros centros de trabajo no nos ha tocado que se lo niegan a los varones porque piensan que es únicamente un derecho para la mujer? Entonces, debemos de seguir analizando desde una perspectiva jurídica el enfoque. ¿Qué es lo que nos quiere decir este artículo? Pero si se nos complica, entonces, de manera supletoria, ¿de dónde emana? Digo, afortunadamente, ahora tenemos un acceso a las condiciones generales de trabajo. Los que tienen poco en la secretaría dirán, oye, pues, qué difícil es. Pero déjenme comentarles que hace 20 años, o un poquito más. No era tan sencillo buscar condiciones generales de trabajo. Las tenía una persona y las guardaban como un tesoro. A lo mejor las tenía el representante y las guardaba como un tesoro. Y no tan fácil teníamos el acceso como ahora, que podemos googlearlas, que nos podemos meter a nuestra página del sindicato, que es algo que debemos de visitar, y que ahí las obtenemos y podemos empezar a estudiar, pero no únicamente las condiciones, sino toda la normativa que es aplicable. Entonces, pues, tenemos desde una visión también de desarrollo organizacional. ¿Qué es el desarrollo organizacional, amigos? Pues muy sencillo. Conjunto de procesos para potenciar el crecimiento de una organización junto al rendimiento de su plantilla. Entonces, en nuestras condiciones hay procesos ya establecidos de cómo se debe llevar a cabo cualquier derecho, cualquier obligación de los trabajadores. Y esto, ¿qué nos ayuda o en qué nos beneficia? A potenciar el crecimiento de la organización o del instituto, ya sea del ISAPE como de la organización sindical. Pero vamos más allá. Esto nos da un rendimiento de la plantilla, porque con este desarrollo organizacional del que les estoy hablando, entonces se nos facilitan más las cosas. Si nosotros conocemos cómo se aplican los pases de salida, cómo se aplican los días económicos, cómo se escogen las vacaciones, quién tiene el derecho, si es el de más antigüedad o no, si es de una antigüedad general o si es de por turno o por servicio. Entonces, toda esta organización que ya está establecida nos va a ayudar a que esté el rendimiento de la plantilla, que estemos organizados como un ente común, como algo colectivo, pero con un mismo fin. Entonces, el desarrollo humano, la visión, las condiciones generales de trabajo tienen esa visión también, un enfoque de desarrollo humano, que es ampliar la riqueza de la vida humana desde un enfoque que se centra en las personas y en sus oportunidades. Es decir, no hablamos únicamente de la riqueza económica, digo, que va inherente, a final de cuentas, en el desarrollo humano. También lo tenemos. Tenemos por nuestro trabajo una remuneración que además está por ley y que precisamente por eso lo hacemos, por eso nos preparamos y por eso ejercemos también nuestra profesión. Pero va más allá. Un enfoque que se centra en las personas y sus oportunidades. Vemos en las condiciones, tenemos en su contenido, en su articulado, que nos habla de muchos beneficios que tenemos, la convivencia de los niños, los eventos deportivos y diferentes circunstancias que nos ayudan y que nos permiten tener ese crecimiento, ese desarrollo. Nos hablan de la capacitación. Entonces, todo eso que va generando es los beneficios que nuestras condiciones generales de trabajo con esa visión nos van ayudando a superarnos. Inclusive, vayamos más allá, amigos, ¿quiénes no? ¿Quiénes nos hemos capacitado en la secretaría? Con cursos, con capacitaciones, hemos ido creciendo, pero a final de cuentas, en un futuro, lo utilizamos también para el medio privado. ¿Cuántas veces se nos han abierto las puertas por ese desarrollo humano, por ese desarrollo personal, por ese desarrollo profesional que cada uno de nosotros hemos tenido? Entonces, ¿dónde está la cobertura? ¿De dónde van? De nuestras condiciones generales de trabajo. De este reglamento que a la vez lo veríamos tan pequeño porque es un compendio pequeño, pero que es tan grande, que es tan amplio y nos tiene tantos beneficios. Entonces, me llama mucho la atención ver esa visión, ese enfoque que tienen las condiciones y la repercusión positiva que hay para nosotros. En muchos sentidos, este desarrollo humano del que les hablo, que no únicamente lo utilizamos en el ámbito laboral, sino que también lo utilizamos en el personal, que iluminamos a nuestras familias, a nuestros hijos, que ven como padres cómo nos desenvolvemos, cómo hemos ido creciendo y al final de cuenta somos un ejemplo para ellos en seguirse preparando, en seguirse capacitando. Digo, no sé si a ustedes les pase, pero a veces nuestros hijos no quieren estudiar lo mismo y ven los horarios de trabajo de la secretaría, que aunque son muy benéficos, pero también tenemos que trabajar pues a veces en jornadas especiales, ya sean nocturnas, ya sean el fin de semana y pues a ellos dicen, no, yo no quiero trabajar los fines de semana, no, porque busco un empleo o una profesión que me permita únicamente ir de lunes a viernes. Entonces, la presión con la que trabajamos, pero al final de cuentas, es algo que escogimos, pero que ese desarrollo humano es el que siempre nos está empujando, nos está inyectando energía y podemos seguir día a día esforzándonos, creciendo más en muchos sentidos. La ética y responsabilidad de los servidores públicos. Aquí es un tema muy especial, muy fino, pero nos habla de un trato igualitario a todos los individuos. Es ese trato que nos debe dar nuestros superiores a nosotros como trabajadores, que la autoridad nos debe de otorgar a cada uno de nosotros, pero además de esto, que es recíproco, que también nosotros debemos de tratar de manera digna, de manera correcta, de manera ética, de manera profesional a nuestros superiores, a nuestros iguales e inclusive a nuestros subalternos. Entonces, nuestra actitud debe ser evitar cualquier acción que menoscabe la dignidad humana. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestras acciones? ¿Cómo tratamos a nuestros compañeros? ¿Cómo líderes sindicales? ¿Cómo tratamos a nuestros representados? Cuando llegan a la oficina, ¿los tratamos con ética? ¿Los tratamos con responsabilidad? ¿Les dedicamos el tiempo necesario para poder estar atendiendo? ¿Que no estemos con el celular? Muchas veces tenemos al trabajador frente a nosotros y nos está explicando la problemática, pero nosotros estamos con el celular contestando mensajes, viendo alguna imagen. Entonces, ¿cómo nos comportamos con ellos? ¿Cómo los atendemos con responsabilidad? ¿Les decimos la verdad? ¿Les decimos lo que está plasmado en la ley, en las condiciones? Que ya no sea como en la antigüedad que nos inventábamos. Ahora, tenemos un reto muy grande como líderes, que es que nuestros compañeros se están preparando también, que se están capacitando, que estudian también las condiciones generales de trabajo, que ya saben que si hay un acta, ¿cuáles son los pasos? ¿Cómo se debe llevar a cabo la diligencia? Entonces, eso nos lleva a prepararnos más cada uno de nosotros. Nadie nacemos sabiendo, lógicamente, pero sí tenemos permitido aprender, tener esa habilidad donde cada uno de nosotros estamos con apertura a tener más información y que esto nos lleve como resultado a tener una mejor atención, una atención ética y responsable a toda la gente que nos rodea, particularmente, bueno, pues a nuestros compañeros que son a quienes nos debemos. Fíjate, fíjense, amigos, que hay un tema muy importante y es el de la supletoriedad. ¿Qué es la supletoriedad? A veces hasta pronunciarla he puesto trabajo, pero la supletoriedad es una figura jurídica en la que una ley supletoria o complementaria se aplica en lugar de otra. Es decir, a veces pudiéramos tener alguna oscuridad, alguna ambigüedad en nuestras leyes, en nuestros reglamentos, pero entonces podemos echar mano de algunas otras leyes, algunos otros reglamentos. Por ejemplo, tenemos nuestra máxima jurídica, nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que de ahí emana el derecho al trabajo, el artículo 123 de nuestra constitución en su apartado A y su apartado B. El apartado A, lógicamente, es el que se encarga de los particulares, de ver el derecho laboral entre particulares. Y el apartado B es el que regula para los trabajadores al servicio del Estado. Entonces, de ahí, pues, emana la ley federal de los trabajadores al servicio del Estado y, posteriormente, nuestras condiciones generales de trabajo, que prácticamente vienen en una escalera. pero vamos más allá en la actualidad con esa innovación y que debemos de estar activos, que debemos de ser dinámicos. No podemos quedarnos únicamente con esto. Debemos de ir más allá. ¿Qué otras leyes, qué otros reglamentos tenemos? Y tenemos tratados internacionales de los que México es parte, la convencionalidad, todas esas convenciones que también nos aplican a todos los ciudadanos mexicanos. Tenemos la Ley Federal del Trabajo, que también muchas veces echamos mano. Tenemos la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al Servicio del Estado y los municipios. Tenemos también los reglamentos, como los pueden ver, el reglamento de capacitación, el reglamento de seguridad de higiene, el reglamento de productividad, el reglamento para becas y todos que podemos llegar a tener. Pero además de ello, los acuerdos internos también. Esos acuerdos internos que se toman en cada unidad o que se toman de manera general en el ISAPEC. Entonces, también eso nos puede servir. ¿Y por qué platicar de esta supletoriedad? Porque pues a veces si no estudiamos, si no nos preparamos y buscamos de dónde emana cada ley, de dónde emana cada artículo, cuál es su proyección, qué es lo que nos va a cubrir. Entonces, es en ese momento donde debemos de buscar, escudriñar la ley y ver de dónde viene. Por ejemplo, el artículo 40 de nuestras condiciones generales de trabajo nos habla de más de cuatro faltas consecutivas. Es decir, que debemos de tener, si nos dice más de cuatro faltas, pues estamos hablando ya prácticamente de una quinta falta consecutiva para que nos puedan hacer un procedimiento administrativo y probablemente una sanción. Pero si nos vamos también a la ley federal del trabajo, ahí emana en artículo 47, en su fracción 10, nos habla que más de tres faltas en 30 días. Entonces, pues vemos que vamos ganando tiempo. Me ha tocado alguna vez acudir a algún acta administrativa y le quieren rescindir la relación laboral al trabajador por tres faltas que tuvieron. Entonces, es donde es importante conocer. Si bien es cierto, en la ley federal del trabajo nos habla de una causal para rescindir la relación laboral, pero también nuestras condiciones generales van más allá. Nos están dando un plus. No con esto es para invitar a los trabajadores a que lo hagan o que gocen todos estos días estas faltas, porque lógico hay una afectación en los servicios, pero sin embargo es ese plus que nuestras condiciones generales de trabajo nos van dando. La ley federal de trabajo, por ejemplo, en su artículo 73, habla del tiempo extraordinario, de cómo se debe pagar, si es doble, qué requisitos se ocupan, pero el 81 de nuestras condiciones generales de trabajo que van relacionados, también nos habla de ese tiempo, cómo se paga, que debe existir el consentimiento del trabajador, entonces ya nos está dando otra perspectiva, nos está hablando de ese consentimiento, de un acuerdo bilateral de voluntades donde el patrón quiere, pero también el trabajador nos habla y nos da ese plus que si es un tiempo extraordinario de más de 15 minutos se nos contabilizará como 30 minutos, que si es de más de 45 minutos ya se nos podrá contabilizar como una hora, que se nos pagará más un 100% o más un 200% si excedemos cierto número de horas en una semana, entonces es de esa manera donde empezamos a jugar con todas estas leyes, valga la palabra, dicho en un sentido jurídico, aplicando nuestras condiciones, pero ver de dónde emanan también para que cuando los trabajadores lleguen podamos darle esa asesoría correcta de la prescripción, a veces autoridad quiere sancionar una conducta o alguna acción de los trabajadores, pero han pasado ya tres meses de que se cometió la conducta, de que ellos tuvieran conocimiento y a los tres meses, a los cuatro meses lo quieren sancionar, entonces hay que ver la prescripción, cuánto tiempo tenía la autoridad para sancionar dicha conducta y de manera supletoria igual podemos utilizar el artículo 517 de la ley federal del trabajo que también nos ayuda y nos dice que serán 30 días los que tiene para sancionar, podemos utilizar de manera supletoria la ley del trabajo de los servidores públicos al servicio del estado y de los municipios, es decir, vamos tomando de cada uno que este en esta última ley que citaba el artículo 105 igual nos habla de los 30 días que tiene para sancionar, pero a veces como representantes, como líderes, no conocemos eso cuando un trabajador se nos acerca y nos pregunta oye ¿aún es válido que me puedan sancionar? y pues nosotros si no conocemos ¿qué es lo que le vamos a decir? que sí, que el patrón lo puede hacer en cualquier momento, que la autoridad lo puede hacer, pero en ese entonces ese ganar-ganar de prepararnos, de capacitarnos para poder minar ese conocimiento a nuestros compañeros que ellos sepan y en este en esta información que les damos va concatenada o va relacionada con los derechos que también tenemos como trabajadores donde si bien es cierto hay un derecho pero también nuestros usuarios tienen otro derecho y está esa ponderación que a veces le llamamos jurídicamente ponderación de derechos hasta dónde termina un derecho y dónde inicia el otro hasta dónde puedo afectar con mi derecho a otro alguna ocasión este me tocaba me tocó atender algún trabajador que me solicitaba un pase de salida que no se lo querían otorgar y le preguntaba ¿y para qué vas a salir? ¿ocupas algo? ¿hay alguna urgencia? ¿por qué te lo están negando? dice no nada más porque hoy se me ocurrió y quiero llegar temprano este a mi casa y a la hora que indagaba y veía que él tenía al cuidado un paciente un neonato que estaba intubado que con ese pase de salida si bien es cierto era un derecho que le asistía pero también con ese derecho no pudiéramos afectar el derecho a la vida de un usuario de un paciente sobre todo hablando de un neonato que a lo mejor no había quien cubría en ese momento y que a veces ellos lo quieren enfocar y dicen es un derecho está plasmado en las condiciones por lo tanto me lo tienes que otorgar y si pues entonces vamos a estudiar por qué si se te puede dar o por qué no se te puede dar porque a lo mejor por darte ese permiso podemos tener una repercusión en la salud e inclusive una afectación en la vida de nuestro usuario de nuestro paciente y recordemos que las sanciones son por conductas que por conductas se pudieran dar son por acción y por omisión también por lo que hice o por lo que dejé de hacer entonces con las faltas un caso muy similar que a veces nos comentan oye me eché la falta un médico especialista no le pongo título pero un médico especialista que nos dice tenía programada su cirugía el día de hoy pero ayer en la noche le avisaron de un paciente en la privada donde va a ganar una cantidad económica una remuneración económica muy buena y entonces él lo pone en la balanza y dice de ganar 20 de ganar 40 60 no sé yo a 2000 que voy a ganar en el hospital pues mejor me echo la falta y me voy a la privada pero entonces ya hubo una repercusión también en la atención al usuario porque a lo mejor su salud se pudo deteriorar inclusive se pudo poner en riesgo la vida y vamos más allá que ha fallecido pacientes por esa falta de atención entonces el trabajador al estar trabajando tener un horario y estar comprometido a cumplir no queda únicamente en una falta administrativa sino pudiéramos trasladarlo más allá en una falta técnica que también nos puede repercutir que puede llegar a una sanción desde algo muy simple hasta lo más complicado que sería un procedimiento administrativo y con motivo de éste si se acreditara el hecho una rescisión de trabajo entonces por la omisión de cuidados de deberes a los que él estaba obligado a hacerlo por estar contratado y por esa relación obrero patronal que existe entonces hay que tener mucho cuidado en esos parámetros es donde nosotros como líderes tenemos que tener mucho cuidado tenemos que ir más allá que nuestra visión no sea cuadrada sino que sea 360 grados donde estemos investigando día a día donde si no conozco una respuesta la pregunto investigo hablamos con algún otro compañero líder inclusive a Guanajuato a jurídico buscar alternativas pero dar una información correcta a nuestros trabajadores que no sea inventada sino que sea lo correcto no está mal no saberlo estaría mal dar una información incorrecta entonces pues yo creo que con esta supletoriedad vamos a ver que tenemos un abanico de leyes de reglamentos que podemos aplicar en la vida interna laboral del ISAPEC y lógicamente de nuestra organización el sindical que nos ayude a seguir manteniendo esa esfera jurídica laboral que nos da esa cobertura pero que nos da esa cobertura es muy delgado el hilo donde podemos cometer alguna equivocación y que sea sancionable nuestras condiciones generales de trabajo son a pesar de ser un compendio pequeño pero la verdad que son muy completas en nuestras condiciones generales de trabajo contienen 17 capítulos como lo pudiera ser cito solamente algunos capítulo 2 de los requisitos de admisión y designación capítulo 3 de los nombramientos que a lo mejor en últimas fechas es muy importante conocerlo con todas estas plazas que se han otorgado tener conocimiento por qué los ingresos cómo son cuándo adquieren sus derechos informarles a los trabajadores si es a los 6 meses un día qué pasa si hay alguna antigüedad genérica empezar a investigar empezar a indagar cómo podemos responderle al trabajador sobre todo ahorita en este caso particular de todos estos que se están basificando que aunque ya tenían una antigüedad en la secretaría el capítulo 6 nos habla de los salarios cómo son los salarios cuándo se nos deben de pagar el capítulo 7 que nos habla de las jornadas y horarios de trabajo cuáles son las jornadas es una jornada matutina es una jornada mixta que es la mal llamada despertina que nos abarca parte del turno matutino despertino pero también del nocturno las jornadas especiales que si son de la guardia A que si son de la guardia B que si son la jornada acumulada llámese diurna o nocturna porque digo pues a veces vemos hasta jornadas que no no tenemos contempladas en las condiciones que van sábado y domingo pero aparte van un día entre semana de 12 horas digo no no quiero entrar al fondo de eso pero esas jornadas donde están en nuestras condiciones generales de trabajo como líderes cuando se ha permitido eso entonces es esa habilidad que debemos de tener el capítulo 8 de la asistencia a puntualidad y permanencia en el trabajo el capítulo 12 que lo deberíamos de conocer muy bien dominarlo que nos habla de los derechos obligaciones y prohibiciones de los trabajadores el artículo el capítulo perdón 17 que nos habla de las medidas disciplinarias cómo nos deben de sancionar cuándo nos deben de sancionar el por qué no nos deben de sancionar dos veces por un mismo motivo artículo 225 cuándo es una llamada de atención cuándo es una amonestación cuándo es un exhorto todo ese tema que debemos de empezar a trabajar y dominar si no a la perfección tener el conocimiento para que cuando nos llegue algún trabajador o que inclusive nosotros vayamos a a debatir algún derecho alguna obligación pues tengamos esa noción y bien pues nuestras condiciones tienen 232 artículos cuántos veces hemos leído esos artículos cuántas veces hemos estudiado algún artículo que nos llama mucho la atención o que nos preguntan más que nos rige mucho en la vida interna y bueno también nuestras condiciones tienen cuatro artículos transitorios estos artículos transitorios tienen una particularidad esa particularidad es que sus efectos se agotan con el simple transcurso del tiempo o en cuanto se presenta la condición que regula estos los podemos encontrar al final de nuestras condiciones por ejemplo el segundo transitorio nos dice que en cumplimiento a lo establecido por el artículo 90 de la ley las presentes condiciones entrarán en vigor a partir de la fecha de su depósito ante el tribunal entonces pues cuando este cuando este artículo ya cumplió su función ya se queda sin efecto y por eso se le llama transitorios y bien estamos por terminar amigos estamos en los últimos minutos y te quiero comentar o ahondar más en el liderazgo ¿qué es el liderazgo amigos? el liderazgo es un conjunto de habilidades gerenciales que un individuo tiene para influir en la forma de actuar de las personas haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo hacia el logro de metas y objetivos entonces cada uno de nosotros como líder cuando decidimos cuando quisimos participar en alguna elección debemos de tener esas habilidades gerenciales de que habla aquí esas habilidades que tenemos cada uno de nosotros y que por eso nos catalogan como líderes que influimos de una manera positiva en la forma de actuar de las personas de qué es lo que va a hacer haciendo que este equipo que este grupo de personas trabajen pero con entusiasmo que no lo hagan por hacerlo por tener una remuneración económica sino que lo hagan con un entusiasmo dirigidos hacia el logro de metas y objetivos entonces por eso es muy importante amigos que nosotros como líderes sindicales conozcamos estas condiciones de trabajo que escudriquemos la ley para saber de dónde emanan como lo hemos citado y cuál es su objetivo de cada artículo que tenemos en nuestras condiciones bueno primeramente cuál es el objetivo de nuestras condiciones pero de manera particular cuál es el objetivo de cada uno de nuestros artículos y en consecuencia pues si nosotros tenemos ese conocimiento ya y tenemos esa habilidad podremos brindar una asesoría técnica una asesoría adecuada a cada uno de nuestros representados a todos esos compañeros que se encuentran en nuestras unidades desde el médico del camillero del técnico radiólogo del químico de la trabajadora social que cada quien tiene alguna situación diferente pero que esperan en nosotros tener una respuesta positiva si es un derecho que les corresponda que les podamos explicar por qué pero también si es algo que no les corresponde que también tengamos ese conocimiento y esa habilidad para brindarles la asesoría y decirles el por qué no les corresponde ese derecho pero más allá tendremos la habilidad y el conocimiento para garantizar la correcta aplicación de los derechos y obligaciones de las y los trabajadores de la Secretaría de Salud es decir cada uno de nosotros cada uno de nosotros tendremos esa habilidad ese conocimiento que podemos estar aplicando en esas reuniones perdón esas habilidades y esos conocimientos que podremos tener en las en las reuniones que tengamos con autoridad para poder solicitar la aplicación de un derecho de nuestros trabajadores de decirles sí doctor fíjate que está esta petición que te hacemos está fundada y está motivada en X circunstancias de su fundamentación la encontramos en el artículo X de las condiciones generales de trabajo la cual emana de la ley federal del trabajo o inclusive más allá de la carta magna muchas veces a lo mejor han escuchado lo de usos y costumbres y diríamos oye por costumbre lo estamos haciendo pero ¿dónde fundamentamos entonces también en nuestra ley federal de trabajo de manera supletoria artículo si mal no recuerdo es el 17 nos habla de la jurisprudencia de la equidad pero también nos habla de las costumbres entonces en ese sentido es que cada uno de nosotros debemos tener esa habilidad para poder acudir y poder solicitar esos derechos que le asisten a cada uno de nuestros trabajadores y bien pues para ir terminando esta sesión de jueves de diamante quiero hacer un ejercicio muy rápido que lo hagas tú solo ahí en el lugar donde te encuentres y te voy a citar estos artículos que tú puedes ver en pantalla pero que tú solo digas no te le pongo el contenido pero que tú digas si tú conoces a qué se refiere este artículo que tú mismo te hagas ese autoanálisis ese autoexamen y que tú mismo siendo honesto digas conozco a qué se refiere el artículo 5 de condiciones generales de trabajo conozco a qué se refiere el artículo 37 de condiciones generales de trabajo el artículo 40 el artículo 64 que es algo que usamos también mucho artículo 81 lo has estudiado alguna vez sabes a qué se refiere artículo 88 artículo 95 artículo 130 artículo 143 artículo 160 bueno 159 y 160 que van muy de la mano sabemos a qué se refieren ojalá que sí que de estos 10 artículos que que te estoy poniendo aquí en pantalla tú identifiques cuáles supiste 2 3 5 8 o los 10 los conocías si tienes los 10 tienes una palomita porque estás haciendo bien tu trabajo de liderazgo porque te estás preparando porque te estás capacitando si no los tuviste todo no hay problema es el momento aún podemos capacitarnos aún podemos estudiar las condiciones aún podemos investigar escudriñar la ley para poder tener esos resultados que queremos como líder orientar y es asesorar de manera técnica de manera correcta a nuestros si es válida la palabra a nuestros usuarios que quienes son pues los trabajadores que están día a día acudiendo a nuestras oficinas buscando una respuesta esperando que les asesoremos qué le corresponde y qué no le corresponde entonces pues amigos con este ejercicio ojalá que sea de utilidad para que nos autoanalicemos a mis amigos de Cámbaro que luego se reúnen ahí en la jurisdicción 4 que están en equipo a ellos que lo hagan y que hagan ese ejercicio que pregunten a ver de qué habla cada uno de estos artículos y que podamos llevarlo a la práctica bien pues entonces con esta última filmina con este ejercicio terminamos nuestra participación no sin antes agradecer este espacio las condiciones generales de trabajo como lo hemos dicho es un tema muy amplio ocuparía varias sesiones pero hoy lo quisimos abordar de una manera genérica de una manera que conozcamos qué es el instrumento cuál es el objetivo cuál es la visión qué beneficios tenemos al gozar de las condiciones generales de trabajo todos esos plus que nos otorga de prestaciones de derechos pero que van concatenadas con las obligaciones que cada uno de nuestros trabajadores de nuestros compañeros tienen me despido amigos no sin antes agradecer enviándoles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y agradecido por este espacio y porque ustedes hayan dedicado ese tiempo para escucharnos para ojalá que sea un poco de utilidad de nuestra vida laboral de cada uno de nosotros e invitarlos y exhortarlos a que seamos mejores líderes cada día muchísimas gracias me despido yo también solamente diciéndoles y dejándoles esto el trabajo en equipo crea identidad muchas gracias 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 Gracias.